Vamos a meternos ahora en lo que tiene que ver con la información del Senado Provincial en Salta. Usted sabe que ya hace varios años estamos con una emergencia hídrica por falta de agua. Pero este proyecto que hoy aprobaron tiene una polémica encima también importante. Fue durísima la discusión en el Senado. Porque metieron modificaciones que no complacieron a todos. Sí, hay algunas modificaciones jurídicas que son complicadas porque se pide una regulación del uso de agua en ciertos sectores y un mayor control para centros urbanos. Es difícil, pero bueno, para comprender un poco más vamos a escuchar a uno de los senadores. Hoy por hoy hay que ver la realidad. Creo que en la realidad de toda la provincia y me animo a decir gran parte también de nuestra América. Hace varios años que no viene lloviendo con las precipitaciones que nos tenían acostumbrados. En nuestra misma zona, en la Puna por ejemplo, este año no hemos tenido nieve. El año pasado ha sido ya muy poquito y este año prácticamente uno ve los cerros que nos rodean y están prácticamente desolados. Entonces eso hace que obviamente tengamos problemas de agua y más acá en los valles porque justamente los glaciares, estos que se veían antes, son los que hoy por hoy brindan agua a los valles, a todos lados. Entonces eso hace que no haya justamente agua y entonces con esta emergencia hídrica estamos priorizando el agua para el consumo humano. Entonces algunas actividades van a tener que poner restricciones a las grandes actividades que usan mucha agua y creo que la prioridad es justamente el consumo humano. La idea es que justamente en este caso el ente regulador pueda realizar esos controles, que se pongan medidores también para saber y para cuantificar qué cantidad de agua están usando. Porque creo que hay sectores a donde tienen grandes piletas, en fin, grandes usos y que obviamente no tienen el control necesario. Y bueno, creo que hay que controlar y dar prioridad a la luz humana. Cuando hablo de consensos, hablo y la verdad que también me hago eco de las palabras, de muchas palabras del senador Salva, de que no hay discusión sobre la emergencia hídrica. Tenemos que avanzar en prorrogar esa emergencia hídrica. Por eso hemos realizado un dictamen también desde la comisión con una minoría en el cual modifica muchos artículos y queda la emergencia para prorrogarse, que es la ley 8.355. Quiero destacar el artículo 3. El artículo 3 habla de acceso irrestricto a los fundos o instalaciones donde se ejecutan operaciones de captación, transporte, tratamiento y distribución de agua. La verdad que estamos violando también la propiedad privada. Estamos hablando que en el artículo 271 el código de agua lo establece. Entonces estamos hablando de una ley contra otra ley. El artículo 5 también habla de los micromedidores en un plazo de 120 días. Estamos en un momento también difícil donde las importaciones están cerradas, donde tenemos que evaluar quién va a ser el proveedor, cómo va a ser. Me parece que es interesante el proyecto, pero hay dos proyectos claramente en este solo proyecto. Entonces, después hablamos de ejercer potestad sancionatoria. Cuando hablamos de ejercer una potestad sancionatoria tenemos que hablar de multas, de la gravedad, del grado de multa que tiene para poder ejercer. Entonces, básicamente en eso radica este proyecto también que por supuesto voy a defender y el que lo quiera acompañar me parece que es importante, que es un proyecto que está por la minoría sobre esta emergencia hídrica que vuelvo a repetir, estoy de acuerdo que se renueve y se promulgue. Hemos votado cinco senadores en contra de esto y bueno, después se aprobó por la mayoría. Me parece que el Ejecutivo también lo tendrá que ver, tendrá que ver la posibilidad de vetarlo. Nosotros hicimos un dictamen con la minoría donde eliminábamos estos artículos que teníamos de esa incertidumbre y sí promulgábamos la prórroga. Así que bueno, hoy fue esta sesión, fue una sesión larga también y emotiva porque también hemos despedido a senadores. Así que también aprovecho para saludarlos a todos. ¿Por qué generan incertidumbres estos artículos? Porque estamos hablando de, hay una parte de los articulados que habla de el ingreso, el acceso irrestricto a los bienes de la propiedad. Hay otro artículo que habla de la contratación de medidores en 120 días. Bueno, hay diferentes artículos que nos generan incertidumbre. Entonces bueno, en función de eso también la comisión hemos puesto dos dictámenes, uno de mayoría y uno de minoría. Y después también no hubo ese acompañamiento por unanimidad.